No, me gustó muchísimo el entorno y ver la gente disfrutar disfrutar de un partido de fútbol tan importante todo lo que fue de parte de los hinchas la decoración, toda la fiesta fue una fiesta realmente muy linda, muy importante la gente, ahí se ve que es un gran club es un gran club, tiene un club de grandes dimensiones para poder hacer lo que hizo hoy en la parte organizativa, con los hinchas, con la gente con todo, estoy muy feliz porque el equipo pudo ya sea en lo táctico y en la entrega, en el espíritu que tuvo Corintia en un partido tan difícil contra un gran club porque tiene jerarquía, Flamengo tiene jerarquía tiene tenencia y nosotros pudimos contrarrestar con mucha presión, por eso yo estoy muy contento y veo que la gente también está muy feliz la atmósfera es increíble no solo cuando José gana lo que a mí me sorprendió de la fiel es que cuando él pone el de José va perdiendo y las cosas no también él parece que canta en el doble eso es lo que es increíble no me ha tocado vivir una situación así y Ángel viene, venía de una lesión y le venía ponerlo, jogo a jogo a jogo es difícil es un goleador que es la cara de Corintia el tapa fase de goles es importante es un cara que le gusta jogar las bravas está un poco puto porque no jogó pero es un cara que nos ayudará siempre es un cara con un coraje único como todo paraguayo entonces ficamos muy felices que la primera bola entró gracias 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 Obrigado.